... Soy Cristian, Cristian Roldán, trabajo para ProDuban. Generalmente cuando me invitan a una presentación, suelo hacer una introducción de qué es ProDuban. Bueno, ProDuban lo voy a hacer bien corto. ProDuban es una empresa del Grupo Santander, operamos todos los sistemas del Grupo y desde hace unos meses estamos en una transformación. ProDuban se va a unificar con otra empresa del Grupo Santander y seguramente dentro de unos meses pasaremos a hacer Santander Global Technology. Así que bueno, voy a comenzar con mi milonga. Bien. A mí lo que me gustaría es hablar de, hacer un poco de historia. Cómo hemos llegado hasta aquí a partir de los últimos cuatro años. Y bueno, pues creo que hay hitos muy importantes, muy interesantes. Hemos comenzado en esta tecnología del PAS con OpenShift versión 2. Hemos empezado con OpenShift Online a trabajar, a hacer pruebas, a desplegar aplicaciones monolíticas, aplicaciones que teníamos en Westfair. Empezamos, bueno, a ver qué tal se comportaban esas aplicaciones en un entorno público y en un entorno PAS. Luego, más o menos, para mayo del 2014 aparece la primera versión GA de Docker. Nosotros ya veníamos trabajando con una versión alfa, una versión beta y realmente ahí tuvimos un cambio muy importante. Vimos que esa tecnología era muy prometedora, era tremendamente prometedora y supimos que ese tenía que ser nuestro camino. Veníamos trabajando con aplicaciones virtuales, gestionar, crear, mantener una aplicación virtual era tremendamente costoso, en el que tenían que intervenir varios grupos. Sin embargo, con temas de Docker, toda esa gestión se simplificaba enormemente. Vimos, más o menos por agosto de 2014, que esas aplicaciones que teníamos en el entorno de Westfair, eran aplicaciones monolíticas muy grandes, eran realmente complejas gestionarlas en un entorno de PAS. Y ahí apareció el tema de los microservicios. Empezamos a jugar con Spring Boot y nos dimos cuenta, sobre todo en las áreas de arquitectura y desarrollo, que esa tecnología de Spring era muy prometedora. Era hacia donde teníamos que orientar nuestros diseños. Esa tecnología vimos que se adaptaba perfectamente al entorno de Cloud, al entorno de PAS. Y en ese entonces decidimos que las aplicaciones monolíticas no las íbamos a mirar al PAS, sino que se iba a hacer toda una reingeniería o directamente se iba a diseñar desde cero en una arquitectura de microservicios. Más o menos por octubre, noviembre del 2014, empezamos a trabajar con Cloud Foundry. ¿Alguien ha trabajado con Cloud Foundry aquí? ¿O con Pivotal? Excelente. Bien. Ese producto, cuando lo instalamos on-premise, nos cambió la cabeza completamente. Aprendimos muchísimo, utilizando on-premise, el Cloud Foundry, sobre todo, nos abrió la cabeza en el sentido de cómo teníamos que gestionar un entorno cloud, on-premise. Lo que nos han comentado recién de la consola de operación de Tectonic, la consola de operación que va a tener las futuras versiones de OpenShift, pues en Cloud Foundry esas funcionalidades ya existían. Entonces, por eso, Cloud Foundry a nosotros nos abrió la cabeza. Entonces, para nosotros fue un hito muy importante, trabajamos en esa herramienta. Pero nosotros lo que creamos es un PAS basado en Docker. Ese era nuestro objetivo. Entonces, más o menos a principio de 2015, Produan pone productivo un IaaS privado. Un IaaS privado basado en OpenStack. Y a principio del 2016, se pone productivo el primer PAS, que le hemos llamado Global PAS, y luego vamos a ver de qué se trata, Global PAS versión 1, y está basado en OpenShift. No está basado en Cloud Foundry. En OpenShift. Y por qué hemos decidido, OpenShift fue una decisión bastante compleja, pero la visión que tuvo Red Hat era la que nosotros necesitábamos. Esa visión. Teníamos una visión muy compartida. Sabíamos que teníamos que ir a un orquestador de contenedores. Queríamos Docker porque sabíamos que ese era nuestro camino. Y ese fue el motivo por el cual nos decantamos para a principios del 2016, brindar un servicio global de PAS para el grupo. Y a principios del 2018, se ha decidido, nosotros que hace dos años se hace el análisis, se revalidan las estrategias y se ha decidido empezar con la versión 2 de nuestra tecnología Cloud. Y, bueno, pues, el PAS comenzaremos en breve a desplegar en distintas geografías el PAS versión 2, que está basado básicamente en OpenShift 3.9 sobre VMware. Muy bien. Esta es nuestra historia. Realmente hay más hitos importantes, pero en un solo slide creo que resume bastante bien cómo hemos llegado hasta agosto del 2018. Bien. ¿Qué es el PAS versión 1? ¿Cuáles fueron los requisitos para diseñar el PAS versión 1? Bueno, los requisitos son básicamente estos. Y son, parecen simples, pero no son nada simples. Primero, lo que se decidió es que teníamos que diseñar e implementar una plataforma al estilo Heroku. ¿Alguien conoce Heroku de aquí? Ah, unos cuantos. Vale. Entonces, bueno, pues, lo teníamos que diseñar algo parecido a Heroku, un servicio global que pueda ser consumido por distintas entidades. Y, bueno, eso fue el requisito principal. Y luego había otra serie de requisitos que teníamos que cumplir. Como, por ejemplo, teníamos que estar basados en contenedores. Nosotros supimos, más o menos en el 2015, que nuestra estrategia de PAS, de plataforma, tenía que estar basada en contenedores. En ese entonces, la única implementación de contenedores que había era Docker. Pero ese es otro requisito muy importante. Tiene que estar basado en contenedores. El otro punto es autoservicio. Teníamos que brindar una serie de portales de autoservicio para que cualquier desarrollador o cualquier DevOps o administrador de las aplicaciones, mediante un portal o mediante un cliente, pudiera gestionar absolutamente todo el ciclo de su aplicación. Otro punto que nos han planteado es mejorar la utilización de los recursos. Por eso fuimos a un entorno global. Agilidad. Es otro de los aspectos que hemos logrado también. Orientado a DevOps. Básicamente, todo lo que hemos hecho es para los DevOps. Esa es la realidad. Luego hemos hablado de una serie de herramientas alrededor de OpenShift que hemos diseñado para los DevOps, para mejorar el ciclo de vida de las aplicaciones. Esta solución de PAS también tiene que estar pensada para la escalabilidad. Las aplicaciones tienen que escalar muy fácilmente y la infraestructura tiene que estar preparada para escalar muy fácilmente. En versión 3.0 de OpenShift, todos estos requisitos eran un gran reto. Con la versión nueva de Red Hat, pues de caja prácticamente todo esto se soluciona muy fácilmente. Pero en ese entonces, todos estos requisitos realmente fueron un reto impresionante para nosotros. ¿Qué más? La solución de PAS tiene que soportar distintos proveedores de IaaS. Como he dicho, hemos comenzado con OpenStack y estamos desplegando en otros proveedores, como en Azure. Hemos desplegado también nuestra solución en Azure. Y pronto iremos a más proveedores. Porque la versión 2 del cloud, básicamente es una cloud híbrida. El diseño nativo es híbrido. ¿Vale? La solución. Y después, otros dos puntos que nos habían planteado, es que tenemos que tener la capacidad, tenemos que brindar la capacidad de poder desplegar cualquier tipo de runtime, middleware o backend. En el entorno tradicional, nosotros teníamos absolutamente todo en Westphere. En la application server de Westphere. Y aquí nos dijeron, bueno, pues queremos, como queremos agilizar el time to market, queremos renovar las aplicaciones, pues tenemos que ir a otro tipo de runtime. Si bien, prácticamente el 80% de las aplicaciones son Java, pero los clientes ya estaban necesitando otro tipo de runtime. Bien. Y eso fue uno de los requisitos. Y estos requisitos, pues, dio nacimiento a lo que nosotros le hemos llamado el Global Pass. Global Pass, básicamente, porque es un servicio global. Al estilo Heroku, OpenShift Online, Pivotal Web Services. Es un servicio global que se ejecuta, ahora vamos a ver en dónde, en qué data centers, pero brindan servicios a todas las entidades. Entonces, la arquitectura del Global Pass está basado en OpenShift, principalmente. Luego, a nivel de IaaS, usamos OpenStack. Y para toda la gestión de las redes virtuales, usamos una SDN, es de Noash. Y también lo que vimos en ese entonces, que para diseñar un servicio ágil, productivo, y que pueda competir con proveedores públicos, como Heroku, nuestra meta siempre fue hacer algo similar a Heroku. Es imposible realmente hacer algo similar a Heroku, porque, de mi punto de vista, es un servicio extraordinario. Pero nuestra meta era parecernos, acercarnos lo máximo posible a Heroku. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si nos tenemos que parecer al que es el padre de esta tecnología, pues, tenemos que diseñar una serie de servicios de valor añadido para agilizar los desarrollos como la gestión de las aplicaciones. Luego vamos a hablar de qué hemos desarrollado. Muy bien. Esta es la arquitectura de nuestro PAS en OpenStack. Tenemos tres... A ver, por aquí, ¿dónde está? ¿Es este? Sí, bueno, se ve algo, ¿no? Ahí el... Tenemos tres azetas en OpenStack. Tenemos una serie de componentes. Cada componente está en su propia subred. Y, bueno, tenemos una capa de balanceo. Aquí balanceamos el API, la consola, las aplicaciones, herramienta de gestión. Todo pasa por esta capa de balanceo. Luego tenemos tres masters. Una cosa importante. Todas nuestras regiones del PAS son idénticas. Es decir, esta arquitectura es idéntica en todas las regiones. Bien. Tenemos tres masters. Tenemos una capa de nodo de infraestructura. Aquí ejecutamos, en esta capa de infra, ejecutamos los routers como las herramientas de monitorización, la solución de monitorización de HACULAR que viene con OpenShift. Luego tenemos una cantidad muy importante de nodos de cómputos. Luego veremos cuántos. Una capa de storage para brindar los servicios de persistencia de volúmenes. Luego tenemos unos cuantos, unas cuantas VMs encargadas de la gestión. Aquí es donde nosotros tenemos el XAMP host. Tenemos las herramientas de monitorización de la infraestructura. En fin, tenemos unas cuantas máquinas para gestionar todo este clúster completo del Global PAS. Luego también brindamos a nuestros clientes una solución de monitorización, pero para la capa de aplicaciones. No de infraestructura del PAS, sino de las aplicaciones. Aquí nosotros usamos Wild Introscope. Wild Introscope es DSA. Es una herramienta de código privado. Pero bueno, en el mundo tradicional es una herramienta que tiene mucha presencia dentro del grupo. Entonces, para facilitar pruebas de carga, para facilitar pruebas muy puntuales, nosotros hemos brindado este servicio de monitorización. Y todas nuestras imágenes corporativas ya tienen embebida el agente de monitorización. Y luego también hemos instalado un data lake para el PAS. ¿Y qué hacemos con este data lake? Pues básicamente guardamos todos los logs que generan los contenedores de nuestros clientes. Los guardamos en este data lake. Todo el log de acceso que se genera, que generan los routers, lo guardamos en este data lake. Y todos los eventos de OpenShift también se almacenan en este data lake. Luego, mediante unos dashboards de Kibana, los usuarios pueden consultar en un modo multitenant, pueden consultar sus logs, los logs de acceso, quién accedió, con qué IP, qué router atendió esta petición, qué contenedor procesó esa petición, cuánto ha tardado el contenedor. En fin, brindamos información muy detallada de todo lo que entra por los routers. Bien, como podéis ver aquí, nosotros usamos un ALM, tenemos una solución de ALM. Tenemos dos versiones de ALM, la versión 1 y la versión 2. La versión 2 está muy focalizada para la Cloud 2.0. Y yo creo que es interesante mencionar que no utilizamos ni ImageStream, ni BuildConfig. Esas soluciones que vienen de caja, ni el Jenkins que viene integrado en OpenShift, no las utilizamos. ¿Por qué no las utilizamos? Porque aquí tenemos una solución exclusiva de construcción de imágenes y de aplicaciones. Y este ALM lo que hace, tiene un pipeline específico para desplegar en el PAS. Inclusive, no en una región, sino en varias. Eso depende del administrador de la aplicación. Él decide en qué regiones despliega sus aplicaciones. Entonces, todo ese conjunto de herramientas para acompañar el ciclo de vida de las aplicaciones, pues se brinda desde este ALM y no desde OpenShift. Desde dentro de OpenShift con las herramientas de OpenShift. Otro punto que hemos tenido que desarrollar nosotros es la parte de Chartback. Inicialmente, OpenShift, si querías ese tipo de información, tenías que irte al CloudForms. Y, bueno, pues vimos que el CloudForms en ese entonces eran básicamente, nos brindaban reportes de reportes, dashboard de uso, esto y el otro. Pero realmente no nos permitía gestionar el clúster de OpenShift. Entonces, realmente instalar un producto complejo como el CloudForms, nosotros lo que hemos decidido es, mira, vamos a hacer este módulo, consultamos mediante API Res al API de OpenShift y obtenemos el uso de los distintos recursos que hacen todos los proyectos. Y otra cosa interesante que hace este módulo es, se viene a la monitorización, dice, a ver, este proyecto, ¿cuántos agentes tiene instanciado? Perfecto, venga. Y se anota ahí en la agenda. Y después, bueno, hacemos, vamos también al registry y le decimos, a ver, este proyecto, ¿qué imágenes está utilizando? ¿Esas imágenes tienen coste? ¿Sí o no? Bueno, todo eso lo dejamos registrado. Entonces, nosotros lo que vimos es que CloudForms, ese tipo de información tan personalizada, pues no lo brindaba. ¿Vale? Bien. Luego, nuestra arquitectura consume servicios que nos da la infraestructura IaaS. Utilizamos NTP, DNS, el IPA, en fin, el Satellite. Y, bueno, pues estos son servicios que lo brindan otro grupo y lo tenemos instanciado en todas las regiones. Y también lo que tenemos es, tenemos un LDAB corporativo. Todos los usuarios están registrados en este LDAB corporativo. Y también tenemos los grupos, la definición de grupos. Sincronizamos grupos que están almacenados en LDAB, los sincronizamos hacia el OpenShift. Y, por último, mencionar que el Docker Registry, que por cierto, el Docker Registry de Quai es excelente. Lo quería comentar porque lo hemos probado, pero al final no lo hemos usado. Pero sí que es un Docker Registry que si tenés la oportunidad de usarlo, la verdad que funciona tremendamente bien. Nosotros, cuando se diseñó esta arquitectura, todo tenía que ser open source. Es un nuevo requerimiento que yo no lo puse en la presentación. Pero la dirección nos trasladó esa necesidad de que todo lo que hagamos tenía que ser open source. Y todo lo que hagamos lo teníamos que publicar en GitHub. Entonces, bueno. Entonces, lo que hemos decidido aquí a nivel del Docker Registry es utilizar hardware. No sé si alguien lo conoce, hardware de VMware. Es un proyecto open source para la gestión de las imágenes. Desde hace dos días, la Cloud Native Compute Foundation la adoptó. Hace dos días que ya pertenece a la fundación. Y bueno, pues OpenShift al principio no brindaba una solución de Docker Registry. No me acuerdo si a partir de 3.3, a partir de ahí, empezó a brindar ese servicio. Pero a su vez, ese Docker Registry que brindaba no cubría todas nuestras necesidades. Nosotros tenemos 10 regiones de OpenShift. Entonces, las imágenes corporativas las tenemos que sincronizar entre todas las regiones. Entonces, el Docker Registry integrado no brindaba esas capacidades. A su vez, tenemos clientes que usan el Docker Registry, pero que no son clientes del PAS. Que ellos lo que hacen es desplegar contenedores en algún rel que está quien sabe dónde. Pero no está gestionado ni por Swarm, ni por Meso, ni por OpenShift. Entonces, nosotros tenemos que dar servicio también a esos clientes. Y por ese motivo, decidimos utilizar hardware. Y lo seguimos usando. Y en las futuras versiones también usaremos hardware. Muy bien. Esta es nuestra arquitectura. Es la que tenemos actualmente. Esta es la versión 1. ¿Qué productos componen esta arquitectura? Bien. Hardware, como he comentado, usamos SAEF para todo el tema de almacenamiento. NOAS para la gestión de las redes. El NOAS es un SDN. Está integrado con OpenStack. ¿Qué más usamos? Para toda parte de Data Lake usamos Hortonworks. Y estos son los elementos que más utilizamos de esa solución. Luego hemos comenzado con RHEL 7.2, luego 7.4 y ahora estamos con RHEL 7.5, con la versión 3.9. ETCD, lógicamente, no nos queda otra, es ETCD. OpenStack. Luego vamos a hablar de una solución de monitorización. Aquí nos comentó en la sesión anterior que la consola de Tectonic ya nos empieza a dar métricas de uso del OpenShift. Pues eso, en las versiones anteriores, no teníamos esas capacidades. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer, y a su vez, nuestros proveedores de herramientas y monitorización, el tema de Docker al principio les ha costado arrancar con esa tecnología. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer es plantear, es hacer un diseño de una solución para monitorizar los contenedores Docker. Y hemos usado, y seguimos usando, InfluxDB, Grafana y Telegram. OpenShift, que es el corazón de toda nuestra solución, junto con Kubernetes. Docker, lógicamente, por el momento, nuestro gestor de contenedores es Docker. Y luego vamos a hablar del futuro y vamos a ver qué otras posibilidades tenemos. Monitorización es Wiley, Introscope y Prometheus. Prometheus lo utilizamos, en este momento, es para monitorizar el ETCD. El ETCD es fundamental saber, segundo a segundo, el comportamiento del ETCD. Porque, básicamente, el ETCD es el corazón de Kubernetes. Entonces, ahí lo que utilizamos es Prometheus. Muy bien, esta es nuestra arquitectura. Son los distintos productos que utilizamos en la versión 1. Bien, ¿dónde tenemos desplegado la versión 1 del PAS? Lo tenemos en distintas geografías, en distintos países, en distintos data centers, en UK, en España, en Brasil y en México. Todas estas regiones del PAS están interconectadas por una red global del grupo, que se llama AGSENET. Y estas son todas las regiones del PAS, ¿dónde están? Tenemos en España, exactamente, tenemos cuatro regiones, cuatro clústeres completos. En UK, dos. En México, dos. Y en Brasil, otras dos. Y en total, tenemos, a día de, más o menos, cuando obtuve este valor, hace una semana atrás, de 1.005 máquinas virtuales. Pero, día a día, vamos agregando entre una y dos máquinas virtuales nuevas en todas las regiones. Y, desde aquí, desde estas regiones, pues, brindamos servicios a los entornos de desarrollo, pre- y producción. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Estos son los servicios de valor agregado que he comentado. Es, para dar, brindar un servicio a la altura o algo similar a HelloCut, lo que tuvimos que hacer es desarrollar una serie de servicios. Entonces, voy a nombrar algunos de estos servicios y de qué se trata y por qué. ¿Por qué son importantes? Primero, el GPL. Le hemos llamado GPL, que es el Global Pass Logging. Básicamente, esto es un servicio centralizado para la gestión de logs de nuestros contenedores. Todos los logs de standard output y error que generan los contenedores, los mandamos mediante Flume al Data Lake. Y, luego, con un dashboard de Kibana, se pueden consultar en un modo multitenant. Luego, por la forma de gestión de nuestro clúster, la forma en que gestionamos como un servicio, como un proveedor de servicios dentro del grupo, lo que hicimos es desarrollar una status page, al estilo como lo hace Amazon o como lo hace Azure. Pues, nosotros, este es un dashboard público, todo el mundo, clientes y no clientes, puede consultar esta página de estado y puede ver, minuto a minuto, el estado del clúster de OpenShift. Entonces, si ocurre un error en una aplicación, generalmente nuestro speech es, mira, si hay un error en una aplicación y todo esto está en verde, el problema es la aplicación. Simple. Y se termina ahí y se cierra el ticket. Entonces, esta consola nos ha ayudado enormemente a reducir y agilizar la gestión de los tickets. Y realmente es así. Tiene una precisión casi 99%. Es decir, puede ser que un 1% haya una aplicación que tenga un problema y que aquí marque todo verde. Eso puede ocurrir. Pero realmente, en el 99% de los casos, si una aplicación tiene un problema, generalmente es de la aplicación o de algún backend que utiliza la aplicación. ¿Qué más hemos desarrollado? Un cliente. Hemos extendido el OC. El OC necesitamos determinadas funcionalidades. Hemos movido a la comunidad para que el OC tenga una arquitectura basada en plugins. Ahora el OC, tú puedes inyectar plugins para determinadas funcionalidades. Eso es algo que pedimos nosotros. Es algo que aprendimos nosotros de Cloud Foundry. Cloud Foundry, en ese sentido, su cliente es muy extensible. Le puedes desplegar plugins. Y, bueno, desde hace un año tenemos esta capacidad de extender el OC. Pero nosotros lo que hicimos en ese entonces, como todavía no teníamos esas capacidades, hemos desarrollado un cliente. ¿Y qué nos brinda ese cliente? Capacidad de hacer backup y restore en cualquier región. Es decir, mover una aplicación de una región a otra es cuestión de segundos. ¿Qué más tenemos? Tenemos reportes de uso con el cliente. Con este cliente, un administrador de un proyecto puede ver cuánta memoria está consumiendo, cuánto dinero le está costando ese proyecto. Y, bueno, determinadas funcionalidades que no las tenemos con el OC, pues lo que hacemos es lo brindamos mediante este clientito. Luego tenemos otro servicio que es el Global Pass Access Logs, que aquí almacenamos el log de acceso. Todo lo que pasa, toda petición que pasa a través del router se registra en este servicio y se puede consultar mediante un Kibana. Otro producto o servicio que hemos desarrollado es el Global Pass Operation Framework. Básicamente, nosotros cuando definimos qué tenía que ser el Global Pass, nos dimos cuenta que hacer una gestión de ese pass a modo tradicional era imposible. Que lo teníamos que automatizar al 100%. Tenía que estar completamente automatizado. Tenían que ser idénticas esas regiones. Entonces, lo que hicimos fue diseñar esta herramienta. Luego vamos a hablar qué es esta herramienta. Y, bueno, mi esperanza es ver ciertas funcionalidades que tenemos en esta herramienta, verlo en el producto en breve. ¿Qué más hemos desarrollado? Es un portal de autoprovisionamiento para los clientes. Es decir, cómo se hace el onboarding de los proyectos, cómo se hace el onboarding de los usuarios. Bien, pues hemos desarrollado un portal para que determinadas personas autorizadas, que ya tienen una línea de coste asignada para hacer proyectos, puedan crear proyectos en cualquiera de las regiones. Y, por último, bueno, no último, antes último, brindamos un catálogo de imágenes corporativas. Alrededor tenemos más o menos 40 imágenes que están certificadas, que están firmadas, que le hemos hecho el escaneo de vulnerabilidades. En fin, y las mantenemos nosotros, las publicamos, las actualizamos, y están ahí disponibles en todas las regiones. Y este es el tema del último servicio, que es el Global Passwatch, que, como he comentado antes, está basado en Influx, en Grafana y en Telegraph, lo que hacemos es, hemos forkeado el proyecto de Telegraph y lo hemos transformado en Multitenant. Telegraph no es Multitenant por defecto. Entonces, lo que hicimos fue usar el plugin de Docker para las métricas, lo transformamos en Multitenant, y mediante un Grafana, mediante una Grafana y un token específico, tú te conectas y obtienes las métricas de Docker, todas las métricas de Docker de tu proyecto. No puedes ver las métricas de otro proyecto, solamente las que estás autorizado. Bueno, y estos son todos los servicios que hemos desarrollado para el Global Pass, que son de tremenda utilidad para absolutamente todos los que estamos detrás del Pass. No solo los DevOps, sino también la gente de ingeniería como de operaciones. Muy bien, continuemos. ¿Cuál es el nivel de adopción que tenemos hoy en día? Pues, a nivel de pods, tenemos 35.000. Ya seguramente hoy debemos rondar los 36.000, porque esto todos los días evoluciona de 100 pods para arriba. Proyectos, 4.153 proyectos en total. Proyectos de desarrollo, esta cantidad. De preproducción, 1.480. De producción tenemos 1.426. Una cosa interesante es, tenemos aplicaciones críticas desplegadas en el Pass. Entonces, algunas de estas son aplicaciones críticas. No puedo decir cuáles, pero sí hay aplicaciones críticas. Y luego tenemos otro tipo de proyectos que es bastante interesante, que son los temporales. Nosotros vimos al principio que para agilizar la adopción de esta tecnología, de decir, mover a todo un grupo hacia esta tecnología, es una tarea titánica, es una tarea enorme. No es fácil convencer a la gente. Entonces, lo que hicimos es crear proyectos temporales. Tú vienes a un portal del Global Pass y completando 2 o 3 datos, cualquier empleado del grupo, cualquier usuario autenticado, puede crearse un proyecto. No necesita ninguna línea de coste, ninguna autorización de nadie. Lo puede crear y lo tiene ahí disponible por 15 días. Y este servicio realmente ha permitido a muchos grupos, dentro de muchos teams dentro del grupo Santander, pues, ir a esta tecnología. Les resultó realmente muy útil tener esta flexibilidad de poder crear un proyecto en 10 segundos y ya tener la capacidad de desplegar aplicaciones. Y, bueno, solo mencionar que en el último año hemos duplicado el número de usuarios de DevOps. Tenemos alrededor de 12.000 usuarios de DevOps registrados en todas las regiones. Y estos son los números. Son números bastante interesantes. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo gestionamos todo esto? Entonces, bueno, os voy a contar cómo es la gestión del PAS, de estas 10 regiones que tenemos en distintas geografías. Primero, un punto importante. Nosotros trabajamos de forma Gile. El grupo se ha movido a esta metodología Gile. Todos los miembros del Global Pass somos todos DevOps. Absolutamente todos. Y, en fin, y eso ha permitido hacer este diseño tan complejo que he comentado con ese ecosistema de servicios alrededor de OpenShift. Otro punto interesante es, bueno, ¿y cómo gestionamos este proyecto? Porque es simple decirlo aquí y comentarlo, pero gestionar el día a día de todos esos servicios es bastante complejo. Usamos Gira y definimos todas las tareas que están en Gira. Y, a su vez, el soporte también lo damos mediante Gira. Otro tema que hemos introducido es, absolutamente todo lo guardamos en Git. Si bien tenemos herramientas de uso colaborativo, pero para nosotros el Git es fundamental. Y todo está ahí, inclusive la documentación. Y luego lo que hicimos fue, para gestionar técnicamente las 10 regiones y los mil y pico de servidores, hemos diseñado esta herramienta, el Global Pass Operation Framework, que no tiene nada que ver con la Operation Framework que acaban de comentar de CoreOS. ¿Y qué es esto, el Operation Framework? Básicamente lo que hacemos es una implementación de infraestructura como código. Un caso interesante es, hace poquito tuvimos que reinstalar toda la región de Brasil. Pues se hizo aproximadamente en 5 horas. En 5 horas se reinstaló todos los nodos workers de OpenShift, que tenían ciento y pico de nodos. Y eso se hizo gracias a esta herramienta. Hacerlo manualmente, ciento y pico, sería una locura. Nos llevaría muchas semanas. Bien. Y esta herramienta que está basada es 100% Ansible. Al principio teníamos Puppet. Y después cuando hicimos un análisis de por dónde iba el mercado, en ese entonces justo Red Hat había adquirido Ansible. Y nosotros dijimos, bueno, vamos por Ansible, porque este es el futuro. Y hemos migrado todo lo que teníamos de Puppet a Ansible. Esta solución soporta varios proveedores de IaaS. ¿Qué más tenemos? Un Jenkins Master. Porque no solo tú puedes ejecutar los playbooks manualmente desde una consola central, sino que también tienes Jenkins para la gente de operaciones, para que puedan ejecutar los Ansible de forma más amigable. Luego tenemos un par de Jump Hosts en todas las regiones. Tenemos dos Jump Hosts en cada región, porque si se cae uno, tenemos el otro. Y a su vez, desde ahí se puede ejecutar Ansible. Y también lo que tenemos instalado es un Jenkins Slave. Es decir, desde el master, desde un master de Jenkins, controlamos todas las 10 regiones del PAS. Una cosa interesante es, la pregunta es, ¿y por qué habéis usado Jenkins? Y no Randeck o Ansible Tower. Básicamente, este es el secreto. El pipeline de Jenkins. ¿Alguien lo conoce, el pipeline de Jenkins? Unos cuantos, ¿no? Es brillante, ¿no? Funciona bien, es muy flexible. Entonces, nosotros lo que teníamos, nuestros playbooks, que luego vamos a hablar en la siguiente slide, algunos de ellos son muy complejos. Por ejemplo, cuando agregamos un nodo, nosotros no nos quedamos con la tarea, ah, aprovisiono ese nodo en el IaaS y listo. No, no. No solo lo aprovisiono. Lo agrego al clúster de OpenShift y lo certifico. Yo cuando agrego un nodo en producción, tengo que estar 100% seguro de que ese nodo no va a generar ningún tipo de problema. Y lo tenemos que certificar. Entonces, la ejecución de todos esos playbooks, pues, lo tenemos que hacer de forma coordinada. Y ahí es donde el pipeline de Jenkins para definición de los workflows juega un papel fundamental. Bien. ¿Qué tenemos? Todos nuestros nodos, todas nuestras VMs, tienen un rol asignado dentro de Ansible. Y a su vez, hacemos uso de los metadatos. Todo tipo de información, toda la definición de las VMs se guardan en metadatos. Y nosotros, a partir de estos metadatos, generamos los inventarios dinámicos. Y así es como gestionamos, realmente. Y esto a nosotros nos ha salvado la vida. En operaciones para esas 10 regiones, para gestionar esas 10 regiones, el grupo de operaciones son tan solo 5 personas. Con 5 personas se gestionan esas 10 regiones y mil y pico de máquinas. Y eso es gracias a esta herramienta. Mi esperanza es ver alguna de estas funcionalidades en el producto. Bien. Otro punto interesante que nos ha permitido ser mucho más ágiles, más productivos, es el tema de las Golden Image. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos Golden Image para el nodo, definida una específica para el nodo, para el master y para un rel base. ¿Y para qué lo usamos para el rel base? Por ejemplo, la máquina del load balancer. La máquina del registry es un rel base. Entonces, nosotros ahí tenemos todas las dependencias en estas Golden Images. Almacenamos todas las dependencias. Todas las mejores prácticas. Todo lo que hemos aprendido, pues lo que hacemos es regeneramos, generamos una nueva Golden Image. Cada vez que tenemos que actualizar el pass, que luego lo vamos a hablar, cómo es nuestro proceso de actualización, lo que hacemos es generar una nueva Golden Image. Entonces, cada vez que creamos una máquina nueva, decimos, ¿con qué versión de Golden Image desplegamos esta máquina? Y nosotros no tocamos nada en la máquina. Cuando entramos, cuando desplegamos la VM, pues esa VM no se entra nunca. Nunca tenemos que hacer ninguna tarea manual. ¿Por qué? Porque todo está en la Golden Image. Nosotros hemos llegado a este concepto de usar Golden Image casi simultáneamente con la gente de OpenShift Online. Nosotros hacíamos todo el despliegue on the fly. Es decir, desplegamos una pequeña semillita y después íbamos al satellite y decirle, despliegame esto, despliega este, y el otro, y el otro. Lo que veíamos es que el satellite no daba abasto. Esa versión de satellite. Después hay una recomendación más adelante que habla del tema. Entonces, el grupo de OpenShift Online, nosotros prácticamente simultáneamente en el tiempo, llegamos a la conclusión que el mejor approach para gestionar esta cantidad de máquinas y ser ágiles, teníamos que ir a un esquema de Golden Image. Otro concepto que hemos cambiado en la gestión de las máquinas es todo gestionarlo mediante ganado. Ya no hay más mascotas. En el mundo tradicional, cada máquina es sagrada. Pues aquí no. Cada máquina, si no funciona y no lo vuelvo a arreglar en cinco minutos, la borro y la vuelvo a general. Entonces, esa es la gestión que hemos cambiado, una gestión basada en ganados. Y básicamente, cuando no funciona, se evacúan los pods y la logramos reparar. La intentamos reparar y luego vamos a ver algunos playbooks de reparación. Pero si no la puedo reparar, al cabo de unos pocos minutos, se borra y se vuelve a generar. Y esa es la forma que tenemos para gestionar. Otro punto importante, que luego hablaremos de las actualizaciones, nosotros cuando diseñamos esto, lo diseñamos pensando en un servicio, como un proveedor de servicios públicos. Dijimos, nosotros tenemos también la capacidad de actualizar el PAS o cualquier componente del PAS en momentos críticos de uso del PAS. En horarios pico tenemos que ser capaces. Entonces, hemos diseñado todo el PAS en función de esas premisas. Entonces, toda la parte de los routers, lo que vimos es que los routers, como todo entra, las peticiones externas, entran a través del router. Entonces, el router es una pieza crítica en este ecosistema. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a darle una capacidad de blue-green deployment de los routers. Y esto nos ha salvado la vida, el blue-green deployment. La vida. ¿Y cómo trabajamos internamente? Aparte de cel-assize, DevOps, etcétera, utilizamos Telegram, usamos canales de Slack. Y unas cosas muy interesantes, que tenemos unos bots para alertados, que nos llegan a nuestro grupo y dicen, mira, esta máquina que está un pelín fastidiada o ha superado un umbral tal. Y otras cosas que hemos avanzado es en comandos de reparación. Desde el canal de Slack le decimos, repárame esto. Y lo que hace ese comando es ir al Jenkins y decirle, ejecuta tal playbook de reparación. ¿Vale? Y esto nos ha permitido ser mucho más ágiles. Hace un par de días, un compañero que es rumano, mientras estaba ahí en la carretera yendo a Rumanía a visitar a su familia, pues le llegó una alerta y se metió en el canal de Slack y pudo reparar ese nodo estando arriba del coche. Y esa es la forma que nos permite este tipo de herramientas, nos permite mejorar el servicio y, sobre todo, ser más ágiles. Bien. Estos son los playbooks que hemos tenido que desarrollar, que mi esperanza, vuelvo a repetirlo, es algún día ver esta serie de servicios dentro del producto. Y, bueno, tenemos para lo que son distintas categorías de host, monitorización, big data, storage, utilidades, routers. Pero tenemos, por ejemplo, agregar un nodo, desactivar y desactivarla bien, aplicar un rol específico a una máquina, borrarla bien, certificar el nodo. Este es un playbook súper complejo, porque lo que hace es despliega un proyecto en ese nodo. El nodo se agrega con una etiqueta temporal específica, no se pone productivo todavía ese nodo. Se despliegan una serie de aplicaciones de certificación. A su vez, una de esas aplicaciones, uno de esos deployment config utilizan volúmenes persistentes, también variamos el volumen persistente. Se conecta a distintos puntos para ver temas de conectividad, para ver si funciona la CDN, etcétera. Y si todo va bien, ese nodo automáticamente se pone productivo. ¿Vale? Este playbook para nosotros es fundamental. Otros temas es el tema del parcheo. Por tema de riesgo, nos obligan todos los meses a parchear absolutamente todas las VMs del grupo. Entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos es parcheamos el sistema operativo. No el OpenShift, el sistema operativo. Luego vamos a ver la actualización de OpenShift, cómo se hace. Esta es la reparación del nodo. Muchos de nuestros nodos ahora mismo estamos usando Device Mapper. Device Mapper, pues a veces quiere tomarse vacaciones. No sabemos bien por qué motivo, pero lo que ocurre es que puede llegar a tener un tipo de problema. Lo que tenemos que hacer es, básicamente, la reparación consiste en parar ese demonio de Docker y borrar absolutamente todos los dispositivos de Device Mapper, ¿vale? Y borrar todas las imágenes que están cacheadas en ese nodo. Después, ¿qué más tenemos? Cosas interesantes. Por ejemplo, la sincronización con las MDB, suscribir un nodo con el satélite, reetiquetar las VMs. En fin, tenemos unos cuantos playbooks. Y, en fin, el más interesante, uno de los interesantes es el tema de router que he comentado, que lo hemos definido un componente crítico en esta solución, es el router se despliega siempre automáticamente. Nada manual. Es decir, para minimizar los errores, todo router se tiene que desplegar mediante el Jenkins o directamente tipeando la línea de comando en Ansible. Y una cosa que es interesante es el Traffic Switch. Una vez que certificamos que ese router que hemos desplegado, una vez que certificamos que funciona correctamente, que no tiene problemas, que los logs no hay cosas extrañas, lo que hacemos es movemos todo el tráfico del router viejo al router nuevo. Y esto lo hacemos en hora pico. Entonces, esas son herramientas que a nosotros nos han facilitado enormemente la vida. Por ejemplo, si no sabemos si el blue o el green está activo, pues aquí tenemos otra funcionalidad que nos dice quién está activo. ¿Vale? Bien. Y ahora, la otra pregunta es, ¿y cómo actualizamos un clúster de ciento y pico de nodos? Entonces, nosotros lo que vimos es que los playbooks de que venían con OpenShift podían ponernos en riesgo, podían afectar la disponibilidad del clúster. Y a su vez, la estrategia del rollback no estaba muy bien definida. Entonces, lo que dijimos es, ok, venga, vamos a definir cuál es la estrategia de actualización. Y estos son los requisitos cuando lo definimos. Entonces, primero, poder actualizar en cualquier momento, en hora y pico, inclusive, una estrategia de blue green deployment de los load balancers y de los routers. Y luego vamos a una estrategia de recreación de nodos. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Directamente borramos todos los nodos viejos y volvemos a desplegar. Y eso ha mejorado radicalmente en el sentido de que muchas veces, cuando tú arrastras un nodo viejo, siempre te van quedando cosas antiguas. Y después, al cabo de cinco o seis meses, aparecen problemas. Y dices, ¿y estos problemas de quién son? Son cosas de hace siete o ocho meses que has dejado por ahí. Entonces, nosotros, en base a la Golden Image, lo que hacemos es regenerar absolutamente todos los nodos. Por el momento, es una solución semiautomática. La podemos automatizar al 100%. Pero, bueno, por el momento es semiautomática. Y una de las cosas interesantes es, tenemos una estrategia de rollback perfectamente definida. Y luego, como he comentado, no usamos los playbooks de OpenShift. No los estamos usando. Y otro punto a tener en cuenta es, hasta la versión 3.9, esto es válido. A partir de las 3.9, tenemos que cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque, básicamente, OpenShift no va a soportar más la actualización manual. ¿Vale? Así que esto nos tocará, dentro de poco, tener que rediseñarlo. Bien. Y otro punto interesante es, durante la actualización, vamos a tener nodos en dos versiones. Y eso sí que está soportado por OpenShift. ¿Vale? Entonces, tenemos tres fases principales. La fase de preparación, que más o menos lleva 10 días. ¿Y qué significa preparar? Bueno, es hacer todas las tareas dentro del satellite. Generar las Content Views, los Activation Kit, etcétera, etcétera. Generar las Golden Images. Certificarlas. Luego, certificar absolutamente todo el ecosistema nuestro. Es decir, el portal de autoprovisionamiento, probar algunas imágenes críticas. En fin, todo eso lo tenemos que volver a certificar, porque pueden haber diferencias. Y sí que las hay a veces. Entonces, mi recomendación es eso. Que después vamos a ver unas recomendaciones. Es cuidadín con las actualizaciones. ¿Qué más hacemos? Aprovisionamos a nivel de máquina virtual. Aprovisionamos máquinas VMs de infraestructura y workers nodes. Entonces, bueno, pues nos adelantamos y ya aprovisionamos. No las agregamos el clúster. Aprovisionamos. Luego viene una fase que es la más crítica, que es la actualización de los masters y los nodos de infraestructura. Y aquí lo que hacemos es básicamente un human update de los masters. Gracias a Dios nunca hemos tenido problemas. Pero esta es la fase más crítica. Y suele durar 5 horas en cada clúster. Luego, ¿qué hacemos? Los nodos de infra que ya están previamente aprovisionados, los agregamos al clúster y los certificamos. Desplegamos los routers. Y certificamos los routers. Desplegamos el hackular. El hackular es fundamental, sobre todo para el tema autoescalado. Si tú has definido regla autoescalado y no tienes el hackular, no van a poder autoescalar. Y si todo va bien, hacemos el traffic switch. Switchamos del router viejo al nuevo. Y aquí es donde empiezan a caer algunas gotitas de sudor. Pero gracias a Dios al GPOV, todo esto está perfectamente controlado. ¿Ha surgido problemas? Pues no. Nunca hemos tenido problemas. Esa es la realidad. Todo siempre ha funcionado muy bien. Bajo este esquema de actualización. Y luego viene una fase que es menos crítica, que es una fase de actualizar los nodos. Que básicamente actualizar es marcar el nodo viejo, marcarlo, como no es que duleable, agregar uno nuevo y mover todos los pods del viejo al nuevo. Y eso dependiendo de cómo negociemos con cada uno o dos clientes de las regiones, lo podemos hacer más o menos agresivo. Pero bueno, en realidad, para un clúster de ciento y pico, se puede tardar entre tres y diez días. Y así como hemos actualizado. Este proceso de actualización, nunca hemos tenido un incidente. Me quedan seis minutos. Madre mía. Creo que no voy a llegar. ¿Cómo vamos de cafeína en la sangre? Poco o mucho. Bien. Esta es la famosa status page. Como hice una introducción hace un ratito atrás. Y básicamente mostramos el estado de todos nuestros componentes. Se actualiza cada minuto. Y bueno, medimos el API, medimos los load balancers. Tenemos robots de despliegues que, bueno, lo que hacen es un uso intensivo del API. Y miden el estado del API de OpenShift. Y también tenemos unos canaries. Unos canaries son unas aplicaciones que están inclusive desplegadas en internet, están desplegadas en intranet. Y vamos midiendo el tiempo de respuesta de estos canaries. Y luego tenemos información detallada de cada uno de los nodos. Entonces, básicamente, esto nos ha servido para decir, si esto está en verde, la infraestructura del PAS funciona perfectamente. Bien. Y el tema es, y ahora, ¿cómo estamos organizados para hacer la ingeniería y la operación de todo esto? De las 10 regiones y de las nuevas versiones. Antiguamente, bueno, antiguamente, hace 10 meses atrás, hasta hace 10 meses atrás, la operación de ingeniería estaba bajo mi responsabilidad. Y desde hace 10 meses nos hemos, esto ha tomado tal nivel dentro del grupo que se ha dividido, se ha dividido este tema en dos áreas principales. En operaciones de ingeniería. Hay una unidad que se llama CCC, que es Cloud Competence Center, que depende directamente de corporación. Y es desde corporación donde llegan todas las estrategias. Y nosotros, pues, prácticamente implementamos esas estrategias. Ahora, yo estoy como responsable de la área de ingeniería. Hay otro grupo de operaciones. Realmente, aquí puse dos cajitas para hacerlo más pequeño, este gráfico. Pero realmente, dentro de operaciones tenemos muchos más grupos. Y dentro del CCC hay muchos más grupos. El CCC lo que hace es, está encargado de todos los servicios Cloud del grupo. Y dentro de ingeniería tenemos grupos para el PAS, que yo soy responsable de ese grupo. Tenemos para el tema del EM, tenemos para el tema del IAS, para el tema de Data Lake. En fin, hay muchos más grupos. Pero, bueno, quise resumir esta organización. Y en este grupo, ¿con qué gente contamos? ¿Con qué especialistas? Tenemos tres consultores de Red Hat, un arquitecto de Red Hat a tiempo parcial. Tenemos un TAM de Red Hat. Tenemos un integrador de Ansible. Lo que se encarga de este integrador es, básicamente, marca las directrices de cómo tenemos que generar código Ansible. Y él lo que se encarga es de integrar todo el código que generamos todos nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ingeniero señor de PAS. Esto es una persona que está trabajando con nosotros, una persona brillante, que conoce esta tecnología, el Cloud Foundry como el PAS, lo conoce a la perfección. Tenemos una persona encargada de mantener el catálogo de imágenes corporativas de Docker. Y luego tenemos un Product Owner, que es el que se encarga de negociar todo con todo el mundo. Y luego un Service Specialist, que es la persona que se encarga un poco de definir el servicio del PAS. No está en temas técnicos, pero sí en definir el servicio del PAS. Porque a partir de la definición del servicio, luego viene la implementación, que es lo que hacemos el resto de personas que estamos en el grupo. ¿Y cómo trabajamos con la gente de operaciones? Pues el trato es muy cordial, porque realmente esta es la gente que antes estaba en mi grupo. ¿Y qué es lo que nosotros entregamos a ellos? Bueno, pues básicamente, Playbook Ansible. Todos nosotros lo que hacemos es producir Playbook de Ansible, principalmente. ¿Qué más entregamos? Pues guías de referencias de cómo operar el PAS, de cómo instalar una versión nueva, de cómo actualizar el OpenShift, documentación de arquitectura, documento de definición de servicios, las imágenes corporativas, les entregamos para que sean publicadas en los Docker Registry, los templates de OpenShift. También nosotros nos encargamos de generar los templates de OpenShift. Somos un soporte de segundo nivel y trabajamos principalmente, conjuntamente, en las instalaciones nuevas como en las actualizaciones nuevas. Y ahí hacemos una especie de skill transfer. Y luego, otra de nuestras responsabilidades es publicar todos los documentos de buenas prácticas. Y todo lo que se pone en ese documento es sagrado. Y todas las aplicaciones se tienen que adaptar a esa guía de buenas prácticas. Y así es como estamos organizados, básicamente. Lo importante aquí en mencionar es que hay un grupo de ingeniería y un grupo de operaciones. Bien. Y ahora vamos a hablar de KPIs. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos el uso del PAS? ¿O cómo medimos cómo está funcionando el PAS? ¿O cómo fue adoptado el PAS? ¿O cómo está siendo adoptado el PAS? Bueno, tenemos varias KPIs. Son todas públicas. Las puede consultar cualquier persona ajena al PAS. Tenemos porcentaje de utilización del entorno de producción como de no producción. Y lo importante aquí en mencionar es que una vez que pasa el 70%, el porcentaje de utilización, automáticamente, creamos un nodo nuevo. Es tan simple como eso. Luego tenemos otros muy interesantes, estas KPIs muy interesantes. Es el tiempo de respuesta del Canary como el tiempo de respuesta del API. Fíjate, el Canary me dice, mira, Cristian, tienes un problema. Acá este pico me dice, mira, tienes un problema. Y verdaderamente, era verdad, había un problema. Teníamos problemas con un nodo. Y este nodo nos generaba este pico. Entonces, para nosotros y nuestros clientes, lo que hacen es consultar a diario estas KPIs. Luego, ¿qué más tenemos? El tiempo de respuesta del API. Aquí el API nos estaba también generando cierto ruido. ¿Qué más medimos? El patrón de conexión. ¿Cuántas conexiones concurrentes tenemos? Y cómo es el patrón. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo es a través de un día entero? Es el patrón de conexión. ¿Qué más medimos? El uso del Docker Registry. La cantidad de pods. Por ejemplo, aquí vemos una bajada importante. Eso es a raíz de que se han movido un montón de contenedores de una región a otra. Pero bueno, aquí medimos cómo usan nuestros clientes el Docker Registry. Como podemos observar, tenemos alrededor de 6 mil y pico de imágenes. De tags. Eso es la cantidad de proyectos de una sola región. Estas KPIs son por región. Tenemos 10 en total. Y aquí medimos la cantidad de proyectos, proyectos temporales y el uso medio de memoria de los proyectos. Y esta es otra KPIs muy interesante que es el Overall Performance. Que básicamente no es un SLA, pero lo que sí medimos. Hemos identificado alrededor de 15 métricas críticas. Y de esas métricas críticas obtenemos el tiempo de respuesta y la disponibilidad de la métrica. Y en función de eso, la zarandeamos un poquito. Y mediante una fórmula un poquito compleja que hemos diseñado, cada métrica tiene un peso. Y eso nos da el estado de salud minuto a minuto del PAS. Por ejemplo, un 99.5 del punto de vista del SLA es bastante bajo. Pero aquí lo que significa que el servicio es muy bueno. Porque no es un SLA esto. Cualquier variación mínima. Por ejemplo, una actualización de OpenShift. Y si aquí vemos que bajamos de estos umbrales, sabemos que esa versión algo tiene. Algo de ruido está generando. Entonces, esta KPI la usamos internamente, la gente de operación de ingeniería, como para ver pequeñas variaciones que a nivel de aplicación no se notan. A nivel de aplicación se pierden. Bien. He comentado del PAS que hemos evolucionado, que fue el primer SLA. Y ahora llegamos al PAS versión 2. PAS versión 2 está basado principalmente en la Cloud 2. Y, ¿qué tiene de bueno el PAS versión 2? OpenShift sigue siendo el centro del universo en el PAS versión 2. Luego está basado en un IaaS privado, versión 2. Pero el PAS lo que tiene interesante es, vamos a empezar a dar el servicio de clúster dedicado. ¿Qué significa eso? Que algún cliente, mediante el Marketplace, va a decir, quiero un clúster dedicado para mí solito. Y esta es una ventaja importante respecto al modelo global que tenemos actualmente. Va a estar basado en 3.9. Si bien salió OpenShift 3.10 ayer o antes de ayer, pero nosotros hemos certificado 3.9 con Kubernetes 1.9. Vamos a tener volúmenes persistentes, distintos flavors, distintos sabores de los volúmenes persistentes. NFS y basados de vSAN. Otro punto importantísimo es la micro segmentación. Una cosa que no he comentado es, nuestra solución es multitenant. El Global PAS es multitenant. Y esa capacidad de multitenant, sí, la hacíamos mediante el plugin de multitenant. Y ahora lo que hemos hecho en esta versión, en esta arquitectura nueva, es basar, basamos en micro segmentación. ¿Y qué usamos? Pues usamos el Nervo Policy, Egress Policy, y hemos creado un rol específico para gestionar todos los temas de micro segmentación. Y este rol recae en el grupo de seguridad del grupo. ¿Qué otras cosas? Hemos mejorado temas de seguridad. Hemos hecho ahí algunas pequeñas mejoras. Hemos recortado todas las capabilities. Prácticamente no dejamos hacer nada. Están seguros que no dejamos hacer nada. Inclusive hemos quitado algunas capabilities, más de las que vienen por defecto con OpenShift. Vamos a hacer un uso muy intensivo de Marketplace. El Service Catalog para nosotros es una pieza fundamental, como es Service Broker. ¿Alguien conoce lo que es el Service Broker? ¿Alguien lo ha utilizado? ¿No? ¿Sí? Bien. Nosotros hemos aprendido este concepto del Service Broker, que es un concepto brillante. Lo hemos aprendido en Pivotal. Y siempre hemos empujado, desde que lo aprendimos, hemos empujado a Red Hat, como a Google, a adoptar esta tecnología. Y Red Hat nos escuchó. Y le gustó la idea. Y Red Hat movió a Google para ir hacia esa tecnología. Y, bueno, es muy interesante explorarlo. Lo recomiendo. ¿Qué más? Está basada en el 3 clúster de VMware. Luego, el corazón del IaaS 2 es una clave híbrida. Y otro aspecto interesante es el aislamiento. Vamos a mejorar el tema de aislamiento entre entornos. Que, básicamente, son clúster distintos para cada uno de esos entornos. Y, bueno, ese es el PaaS versión 2. Que, dentro de unos días, ya empezamos a desplegar en todas las regiones. Y ahora nos toca hablar un poco de recomendaciones. A raíz de, en los últimos años, hemos aprendido algunas cuantas cositas. Y, bueno, voy a tratar de hacer rápido, porque ya creo que me recontrapasé. El ETCD, he dicho, es el corazón de todo. Es fundamental. Tenemos que monitorizar, monitorear, o como le queráis llamar, el ETCD. Es fundamental. Si el ETCD empieza a estornudar, seguramente nuestro clúster va a tener la gripe A. Entonces, mi consejo es mirar bien de cerca qué le pasa al ETCD. Y utilizar discos SCDs. Es fundamental. Yo lo puse primero, esta recomendación. Esa es más importante. Más allá que los documentos de Red Hat te dice eso. Pero, bueno, a veces, en alguna ocasión, no le hacemos tanto caso. Pues, esto es fundamental. Borrar objetos viejos del ETCD, hacer tareas de housekeeping, es también fundamental. Hemos tenido un problema de performance muy serio en una región que creció en muy poco tiempo. Y eso era a raíz de objetos viejos que quedaban que no se borraban adecuadamente. Planificar muy bien los prefijos de OpenShift. Podéis tener colisiones, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Y cuando colisionan, tenés que bajar todo, apagar todo el OpenShift y volver a definir los prefijos de OpenShift y volver a levantar todo. Es decir, que si no se planifica, vamos a generar indisponibilidad. Monitorear el control plane es fundamental. Actualizar a la última versión disponible. Esto es una recomendación de Red Hat y también es mi recomendación. En cada versión se corrigen muchas cosas. Entonces, mi recomendación es intentar estar a la última versión. Si bien es una tarea muy compleja, porque ya he mostrado que ahí tenemos 10 días de certificaciones, de preparación. Es una tarea muy compleja y muy costosa. Pero, bueno, vale la pena. Vale la pena. Los routers de OpenShift, la versión 3.9, hay una mejora importante. No activar el swap. En las primeras versiones no decía nada el OpenShift de qué hacer con el swap. Y por defecto lo activábamos. Bueno, hemos tenido 10 millones de problemas. Hemos tenido que desactivarlo. No lo activen nunca. Aunque es tentador a veces, pero no lo activen para nada. Respecto al Java, utilizar JDK o JR1.9, porque a partir de esa versión sí que es compliant con Docker. Entiende a Docker. Antes no entendía Docker y seguramente tú le decías, dime toda la memoria que hay en este contenedor. Y te mostraba absolutamente toda la memoria del host Docker. Y a partir de ahí, de esos valores erróneos, internamente el Java reconfigura, hace una serie de configuraciones en función de esa información errónea. ¿Qué más? Aplicaciones monolíticas, ya he comentado, que no encajaban muy bien. Usar discos de SD, si se puede, para el Docker, para el almacenamiento de Docker. Actualizar a 3.7 y 7.4. Acá hay una mejora muy importante respecto de IPTables. Cuando llegas a un nivel de 3.000, 4.000 servicios de Kubernetes, el IPTables empieza a tener problemas de performance. Le cuesta actualizar. Y sobre todo en el modelo como el nuestro, donde tenemos 12.000 DevOps actualizando constantemente, escalando para arriba, hacia abajo, borrando pods, creando pods. Cada una de esas tareas implica un refresh de IPTables. Y eso cuesta muchísimo. ¿Qué más? Actualizar el cliente OC. Es decir, si me voy a 3.9, mi cliente o el cliente que usa el ALM, también tiene que estar en 3.9. Hay pequeñas, en las distintas versiones, pequeñas diferencias que puede ser que tus automatismos dejen de funcionar. Usar Satellite 6.2. Esta es una de las mejores recomendaciones. Versiones previas, vamos a tener 10 millones de problemas. ¿Vale? A partir de aquí funciona estupendamente bien. Otra recomendación es certificar una versión concreta de OpenShift. Es decir, a veces entre minor version pueden haber unas variaciones, no muy bien documentadas, pero puede haber variaciones en el comportamiento de OpenShift. Que haga que el resto de tu ecosistema empiece a tener problemas o no sea muy compatible. Entonces, si tú certificas la 3.925, a producción tiene que ir la 3.925 y no la 24. ¿Vale? Porque seguramente en algún momento vas a tener un problema. Nosotros lo tuvimos y hemos aprendido esa lección. Otro punto interesante es a nuestros clientes, les tenemos que obligar, para mejorar la resiliencia de la aplicación, es utilizar el Liveness y el Readiness Pro. Les tenemos que obligar, les tenemos que decir, mira, si tu deployment config o tu deployment no viene con el Liveness y Readiness perfectamente definido, no aceptar esa aplicación en producción. Porque tarde o temprano vamos a tener problemas. Entonces, nosotros hemos mejorado radicalmente la resiliencia de las aplicaciones con el Liveness y Readiness Pro. Bien. Al otro punto interesante es definir el pipeline de construcción y de homologación de las imágenes corporativas o las imágenes Docker. Y aquí cuando diseñamos esto tenemos que tener en cuenta varias cosas. Porque esto no es darle solo al Docker build y listo. No es tan simple como eso. Primero, tenemos que definir cómo lo voy a construir. Luego, cómo voy a hacer el escaneo de vulnerabilidades. Luego, cómo voy a firmar digitalmente y cómo voy a comprobar la firma digital. Después, el otro es, ¿y quién le da soporte? Y si surge un problema, ¿quién va a dar soporte a esas imágenes? Y el otro es, ¿quién va a probar esas imágenes antes de pasarlas a producción? ¿Quién va a hacer el QA? ¿Con qué frecuencia se actualiza? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. El etiquetado. ¿Cómo vamos a etiquetar esas imágenes? Y el tema de obsolescencia es, bueno, pues son cosas que tenemos que ir pensando y las tenemos que definir bien. Si no, lo que hacemos y no lo definimos, nos estamos hipotecando al futuro. Y el otro punto es que es muy tentador. En Docker Hub hay miles y miles de imágenes Docker. Algunas de ellas son de proveedores conocidos. Pero mi recomendación es no utilizar imágenes de proveedores que no estén adecuadamente certificados. Porque nos podemos encontrar con algún chiste de mal gusto. Bien, logros. Voy a tratar de pasarlo rápidamente, pero prácticamente esta tecnología se vende sola. No hay que hablar mucho, pero hemos logrado bajar los tiempos de puesta a producción. Y eso es cierto. ¿Qué más? La agilidad. Eso se traduce en reducción de costes. Hemos logrado normalizar todos los entornos. En el mundo tradicional, el entorno de Dev lo lleva un grupo, el de Pre otro. Y el producción otro, en cada una de las entidades, es distinto. Pues, todos los entornos aquí son idénticos. Idénticos. No hay diferencia. Y se administra desde el mismo GPOF. Desde la misma herramienta centralizada. Variedad de runtime. Que esto nos exigía a nuestros clientes. Tenemos de WordPress, de Java, Spring Boot, de JS, Nginx, Tomcat, Liberty. En fin, tenemos mucho más que esto. La resiliencia de las aplicaciones, Kubernetes nos ayuda enormemente la resiliencia. La resolución de los problemas. Todos los problemas son conocidos, son idénticos. No nos vamos a encontrar con chistes malos en algún momento. No, son casi todos idénticos. ¿Qué más? Nosotros hemos mejorado nuestros servicios gracias al feedback de 8000 usuarios que nos dan, nos recomiendan cosas. En determinados foros nos piden nuevos servicios. Y luego, una cosa importante es, el grupo se ha movido hacia la metodología Shai. Y doque y el PAS son herramientas fundamentales en esta transición. A nivel cultural, tenemos que entender que el PAS nos va a implicar cambios. Y los cambios dependen de cómo vamos a usar el PAS. Nuestro uso, como he comentado, es un uso tremendo. Tenemos 35.000, 4.000 y pico de proyectos. Entonces, evidentemente para nosotros, eso nos trajo un cambio cultural tremendo. Ir a una metodología DevOps, en un grupo grande, es complejo. Es muy, muy complejo. Después, termados procesos internos. Por ejemplo, la CMDB. Esto es una pelea que tuve con la gente de CMDB. ¿Cómo registramos, en el mundo tradicional, registrar una aplicación en CMDB? Es muy fácil. Mira, se ejecuta en el nodo 1 y listo. Pero en un entorno tan dinámico como el PAS, esa aplicación hoy está en el 1, mañana está en el 2, pasado mañana está en el 3. ¿Y cómo lo registro? Eso cambia. Son procesos internos que quizás una empresa pequeña, esto sea una tontería, pero en un grupo grande, esos son cambios muy importantes. La gestión basada en ganado, ya no tenemos más mascotas. Un nodo no funciona, se tira, se vuelve a crear. Simple. Eso es un cambio importante. Cambio de roles y responsabilidades en este nuevo entorno. Una clara separación entre plataforma y aplicaciones. Antes, pues había ahí una zona de grises. Ahora está muy claro. Mira, status page. ¿Está en verde? Está todo verde. A otro lado. Flexibilidad. Esta herramienta es muy flexible. Y bueno, pues hay que definir responsabilidades. Hay que tener en cuenta eso. Pago por uso. Nosotros no estábamos acostumbrados. Es decir, cuando hacíamos los costes de un proyecto, decíamos, ah, mira, este proyecto significa un clúster de OpenShift, perdón, un clúster de Westfield con tantos nodos y ya está el coste. Pues aquí es distinto. Aquí es por la cantidad de memoria. ¿Cómo va a escalar? ¿Qué cantidad de peticiones va a tener? Y ir a ese modelo de coste para nosotros no fue fácil. He pasado un montón de horas discutiendo este tema. Autoservicio. ¿Sí? Es todo autoservicio. Antes estaban acostumbrados de tal grupo hace tal cosa, el otro grupo hace otra cosita. Esta es el DNS, esta es el otro. Pues aquí no. Aquí le estamos dando una serie de herramientas, una serie de consolas, una serie de clientitos para que alguien con determinado rol pueda hacer absolutamente todo eso. Y eso cambia. El modelo de operación del PAS, eso ya lo hemos hablado, es un cambio radical del mundo tradicional a un mundo cloud, es radical el cambio, cuesta asimilarlo, nos ha costado mucho. Y luego otro punto interesante, la evangelización y divulgación. Es decir, esta tecnología es compleja, parece simple. Hacer un Docker, usar el Docker y leerlo, entenderlo, es muy fácil. Pero ahora es, ¿y cómo despliego una aplicación? ¿Cómo la escalo? ¿Dónde guardo la configuración? ¿Dónde guardo los logs? ¿Cómo hago un troubleshooting? ¿Sí? Entonces, es un cambio radical. Nosotros acostumbrados durante 15 años a utilizar una tecnología, una tecnología, y ahora venimos a esto. Entonces, nosotros detectamos al principio del proyecto de que la adopción de este proyecto iba a ser exitoso en medida, en función de cómo íbamos nosotros a evangelizar y a divulgar. Y lo que hicimos fue hacer charlas, workshops, quincenales. Cada 15 días hacíamos un workshop. Ese workshop venían 30, 40, 50 personas. Y así estuvimos casi todo un año. Y este fue parte del secreto de cómo se pudo adoptar y acelerar la adopción de esta tecnología dentro del grupo. Bien. Y me he recontrapasado. El futuro. ¿Qué estamos haciendo por el futuro? Aparte del PAS 2, que tenemos que empezar a desplegarlo ahora en breve, ¿qué cosas tenemos que ver en el futuro? Tenemos que empezar a invertir tiempo en el futuro. Bueno, se ha comentado en la presentación anterior, el Host Atomic para nosotros es un must. Tenemos que ir. Lo tenemos que usar. Ya no quiero más mantener el Golden Image. Es muy costoso mantener una Golden Image porque la tenemos que generar para el Stack, para VMware, para Azure y para Amazon. Entonces, gestionar eso requiere tiempo, recursos. Entonces, nuestra idea es ir a Red Hat Core OS. Queremos ir. ¿Y por qué no fuimos ya? Porque evidentemente hubo una transición del Host Atomic y con la adquisición de Core OS, pues, lo que estamos esperando es que un poco queden claras las reglas del juego. Y una vez que quede clara, pues, vamos a ir. Vamos a hacerlo. Es nuestra decisión. Ya la tenemos tomada. Vamos a ir a eso. ¿Vale? Porque las mejoras son tremendas. Vamos a, a partir del 2019, tenemos que empezar a desplegar en ideas públicos. Actualizar con más frecuencia. Si bien tenemos una metodología de actualización, pero mi reto es poder actualizar con más frecuencia. Es empujar a operaciones que, teniendo las herramientas adecuadas, que pueda actualizar más frecuentemente. Esta tecnología es, no podemos quedarnos con un OpenShift de hace un año atrás. Porque quizás funcione bien la primera, el primer mes, el segundo, el tercero. Pero en cuanto empiece a subir el número de peticiones y la carga, empezamos a ver comportamientos no muy adecuados. Entonces, la actualización es fundamental. ¿Qué más? Vamos a invertir mucho en lo que es monitorización basado en Prometheus. Prometheus ya prácticamente es un estándar en el mundo cloud. Luego, temas de Policies Enforcement. En Grafeas, mi recomendación es mirar, leer un poquito de esto de Grafeas, que es bastante interesante. Estamos esperando esta versión de Kubernetes. ¿Y por qué esperamos? Porque trae una tecnología nueva que es IPVS. Es decir, hasta ahora los servicios de Kubernetes, cuando se implementan, se implementan como reglas de IPTables. Y ya he comentado los problemas de IPTables. Pues aquí se soluciona. Y eso es importante. Y aquí hay un documentito muy interesante que explica toda esta historia. Vamos a tener, por lo menos, en la versión 2, 30 clusters. Más o menos eso es lo que entendemos que vamos a tener. Y gestionar todo eso para usar esa cantidad de regiones, evidente, la federación es algo importante. Crayo, también tenemos que empezar a investigar este tema, porque Docker avanza de una forma, Kubernetes avanza de otra, pero a su vez Kubernetes usa un porcentaje muy bajito de Docker. Entonces, lo que queremos es empezar a ver qué tal va el Crayo, ya que es ciudadano de primera clase en Kubernetes. Queremos ver qué tal va con todas nuestras imágenes y con todos nuestros servicios. Service Mesh es otra tecnología en la cual tenemos que posicionarnos. Todos los proveedores, los que estamos viendo, los proveedores principales, se están moviendo en esa tecnología. Y, bueno, vamos a tener que hacer algo. Tenemos que definir, tenemos que definir cuál va a ser la estrategia. Todavía no lo tenemos muy claro. Istio 1.0 EGA desde ayer. Entonces, yo ya creo que estamos en ciertas condiciones de empezar a teorizar por dónde tenemos que ir. Los proveedores, como he dicho, están haciendo cosas realmente muy interesantes. Proveedores muy grandes están haciendo cosas muy interesantes. La consola de administración de OpenShift, que se hizo la introducción en la sesión anterior, para nosotros es fundamental. Y esto lo tendría que haber puesto en rojo con Blink ahí, que aparezca, porque realmente lo venimos esperando desde hace muchísimo tiempo. Hemos invertido un montón de dinero, un montón de gente, para que el PAS sea operable. Entonces, Tectonic creemos que va a responder a nuestras necesidades. Lo que me ha gustado realmente cuando me enteré de la adquisición de Coro S, lo que me ha gustado es que Coro S tiene la visión de la operación. De una operación rabiosa. Esa visión para nosotros es fundamental, porque no solo se vive del desarrollo. Esto hay que operarlo. Tenemos aplicaciones críticas. Y esa visión de Coro S hacia la operación siempre nos ha gustado. Entonces, para nosotros hemos prácticamente aplaudido, hemos saltado, hemos tirado, hemos hecho mucho ruido alrededor de este tema, porque creemos que como cliente nos vamos a ver muy beneficiados con esa unión de esas dos empresas. Y entre otras cosas, tienen ingenieros brillantes. ¿Qué más? Operation Framework, que también se ha mencionado. Tenemos que movilizar todos nuestros servicios a este esquema. Nuestros clientes nos están pidiendo ejecutar cualquier tipo de carga. Hasta ahora veníamos con aplicaciones web. Pues ahora dicen, no, no, es que quiero ejecutar mi Spark, lo quiero ejecutar aquí. Y quiero ejecutar esta base de datos. Que, por cierto, quizás dentro de un año sea una base de datos crítica. Nosotros estamos tratando de poner paños fríos a esas necesidades. Pero, bueno, nos están pidiendo esto. Luego, el soporte de cualquier tipo de puerto, TCP y UDP. Estamos trabajando para brindar esta capacidad. No es fácil, en absoluto. Pero creemos que en algún momento lo vamos a poder dar. Y, bueno, estos son links de interés. Os recomiendo este link donde podéis recibir noticias semanales de Kubernetes, de todo lo que ocurre alrededor de Kubernetes. A mí me ha permitido aprender muchísimo. Muchísimo. Y ver qué hace otra gente alrededor de este ecosistema que ha crecido en los últimos tres años enormemente. A su vez, interesante es la Cloud Native Foundation. Yo creo que aquí, cada dos por tres hay que, si tenéis usuarios de Twitter, yo os recomiendo seguir a la Cloud Native Compute Foundation. Estos son todos los proyectos que apadrinan. Entre ellos, ellos apadrinan Kubernetes, lógicamente. Pero hay proyectos muy interesantes. Tremendamente interesantes. Y hace dos días se sumó aquí el Docker Registry Hardware. Kubernetes, lógicamente, OpenShift. Hemos aprendido muchísimo. Muchas cosas, muchos problemas. Los hemos detectado ahí. Hemos reportado muchas cosas. Realmente la comunidad de Origin es muy, muy interesante. Y luego, estos son otros links del State Metrics de Kubernetes, que está evolucionando muchísimo en la dirección correcta. Y mi último mensaje es, para tener un PAS saludable, el secreto es automatización, pero principalmente monitorización. Monitorear. Monitorear todo. Pero no del punto de vista de infraestructura, sino también del punto de vista del usuario. Cómo el usuario percibe la salud del PAS. Eso es fundamental. ¿Vale? Y mi último slide. Y aquí he terminado mi milonga. Muchas gracias a todos. Lo siento. No he pasado mucho. Olvídate. Gracias. Gracias.